Muy buenos días tengan. El día de hoy ya es sábado y por lo menos yo creo que tenemos un tiempecito para descansar. El día de hoy en el evangelio Jesús pone de ejemplo a unos niños diciendo que quienes son como ellos, de ellos es el reino de los cielos. Y hay que tener cuidado para no malinterpretar ese texto. Jesús no está diciendo que hay que ser infantiles. Infantil es una persona adulta que sigue teniendo un comportamiento de niño. No, Jesús está diciendo como los niños, ser como ellos. Es decir, ¿cómo es un niño? Abierto, espontáneo, puede jugar. No está buscando juguetes costosos sino más bien oportunidades para jugar, para disfrutar. Un niño es alguien que está abierto a la expectativa, a vivir cada momento. Y aunque suene raro, los niños pueden pelearse, pero inmediatamente contentarse. No son como los adultos. Nosotros somos capaces de guardar rencor por años, cuando más bien hay que ser como ellos, espontáneos, vivir en la libertad, vivir en el presente. Jesús dice, quienes son como ellos, de ellos es el reino de los cielos. Y volvemos a lo mismo. ¿Qué significa reino de los cielos? Significa la presencia de Dios, pero también significa la felicidad. También significa el amor, también significa la armonía. E indudablemente, un niño es alguien que vive alegre. Es alguien que puede disfrutar cada momento. Quienes son como ellos, son los que viven alegres, los que viven felices. Las personas que viven con una libertad interior, son las personas que pueden disfrutar más la vida. En cambio, aquellos que están esclavizados con muchas cosas materiales, con muchos rencores, con muchos sentimientos, son los menos capaces para vivir el presente, para vivir el día al día, para vivir la alegría. La invitación es sencilla. Seamos como niños, abiertos, dispuestos a aprender, dispuestos a tener nuevos amigos, a nunca discriminar, a poder ser alegres, a vivir el momento presente, a vivir a la expectativa, a poder confiar completamente en Dios, en el Padre. Esa es la invitación. Y este Dios, que es un Dios que no se complica, sino que más bien quiere hacernos la vida más sencilla y nos pone como ejemplos a los niños, que sea este Dios quien el día de hoy te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que hoy podamos vivir el presente, podamos vivir como niños abiertos a perdonar y a disfrutar cada momento de nuestra vida. Ten un excelente sábado.